Se hacen hasta cirugía plástica, a costillas del erario. Tengo las pruebas. Cuando estaba el presidente Peña, estaban operando en la nariz a un magistrado. Por respeto no lo voy a decir, porque es importante cuidar la dignidad, no meternos en eso, pero él sabe, él sabe, y lo tenían ya en la operación preparándolo. Le dice la señora, su esposa, al médico, me le deja la naricita como la del presidente Peña, y todo eso pagado por el presupuesto, es decir, por el erario, dinero del pueblo. ¿Cómo cirugía plástica?